... Trabajar en la concientización del uso del casco, del uso del cinturón, porque estamos seguros que con esto salvamos vidas. Hace poco hemos tenido la reunión con el Consejo de Seguridad Regional, con la participación del Director Nacional de Seguridad Vial, y bueno, estamos trabajando en forma conjunta, predisposición total desde la Nación para poder ayudar y colaborar en lo logístico, para poder seguir con las campañas que realizamos ahora. Hay que seguir intensificando todo lo que tiene que ver con lo que es la educación vial y fundamentalmente el hecho de prevenir desgracia, prevenir accidentes, lo vemos a diario, lo que está pasando en nuestros hospitales, de accidentes de tránsito, accidentes de moto, y más del 50% de toda esta gente que ingresa accidentada, ingresan con un porcentaje alto de consumo de alcohol. En la Ruta 9, camino a los Nogales, haciendo un control de documentación, así como también de alcoholemia, trabajando en conjunto lo que es la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial, Dirección General de Transporte y Policía Vial, recordando sobre todo a los conductores y por qué no a los peatones de la importancia que tiene el hecho de respetar las normas de tránsito, sobre todo recomendando también a los conductores lo fundamental que implica el uso del cinturón de seguridad, a quienes manejan una moto que se coloque en el casco de seguridad, el casco salva vidas. Y algo que estamos trabajando ya con la legislatura, llevar a que en las pruebas de alcohol no haya más porcentaje, sino que sea cero, digamos, que sea cero, alcohol cero, y esto es una de las iniciativas que estamos trabajando, que en los próximos 20 días, 30 días ya la vamos a tener y la vamos a llevar al seno del recinto para que la discutan los legisladores, pero esta es una decisión que hay que tomar, digamos, porque hay que parar esta epidemia que hoy estamos viviendo de los accidentes, de tantas familias destruidas, de tanta gente hospitalizada, de tanta gente que queda, bueno, en una situación que no puede seguir trabajando, quedan discapacitados, digamos. Esto es lo que hay que concientizar, esto es lo que hay que hablar, esto es lo que hay que decir permanentemente, y bueno, tenemos que insistir entre todo en cuidarnos, digamos, en cuidarnos, en prevenir y en cumplir las normativas viales vigentes.